¿A qué me olvidé? Hola. Hola, perdón, soy yo. Es que no me tenés agendado. Yo me voy a buscar eso que... Y me voy a mi casa. Hasta mañana. Sí, anda, anda, tranquila. ¿Estás bien? Y no, estoy como el culo. Contame, ven. ¿Sabés lo que pasa? Que yo me siento un pelotudo. Porque vine y te dije lo que te dije porque soy un pelotudo. ¿Por qué decís eso? Porque sí, porque... A ver, yo te dije tomemos distancia que es lo que debo hacer, pero lo que debo hacer no coincide con lo que quiero hacer. Nosotros nos conocimos, nos encantamos y pasó y listo. Y no le hicimos daño a nadie. Entonces yo no puedo estar pendiente de lo que provoco en los demás porque yo me tengo que hacer cargo de lo que a mí... No voy a darme el camino. ¿Qué? Te vibran. Te vibran. ¿Está vibrando? ¿Es tuyo o es mío? Atendé. Ah, sí, es el mío. Uf, perdón. Te dije que no puedo hablar en este momento. Escúchame, una cosita nada más, Rafael. Yo sé que estábamos muy alterados los dos y que no podíamos hablar, pero yo quiero hablarte sobre el tema de la... ¿Ok? ¿Me podés escuchar? No es cuando vos querés, Mecha. ¿Eh? Y sí, a las mujeres a veces nos cuesta entender un poquito los límites. No, en serio, no me digas. Igual no te preocupes porque Mecha tampoco es eso, tan prolija. No, ¿sabés lo que pasa? Es que ella me está manipulando, ella me quiere convertir en un monstruo, en el villano de toda la historia. Eso es muy típico de las mujeres también, ¿eh? ¿Sabés lo que vos necesitas? Descansar un poquito. ¿Por qué no dejarnos que nos quedamos todos y nos tomamos el día entero? Ok. ¿Para qué entonces? ¿Apagó el teléfono? Muy bien. Y tenés razón, ¿eh? Vamos a tomarnos el día para nosotros, ¿vale? Dale. Tenía ganas de verte. No, yo también. Es que es lo último que yo esperaba de Mecha, lo último. Es que es así, te juro, cuando te separás tu ex se convierte en otra persona, ¿no? No lo conocés. El mío se satanizó, vos no sabés lo que era. Me metió el perro. Literalmente me metió el perro. ¿Quién es esto? ¿Proveedor? Atendí, atendí, tranquila, yo paso el baño. Dale. Pasa, pasa, pasa. No vengo a discutir. Vengo a buscar a Rafael nada más. No está Rafael acá. No, llámalo, no sé, no está acá. ¿Vos está jodiendo? Vi el auto en la puerta. Es urgente, ¿lo llamás vos o lo llamo yo? No, me echamos, ¿sabes qué? No me parece el mejor manera en que entraste así de golpe. ¿Lo llamo yo hasta acá, Rafael? Pero no sé si te quiere ver. ¿Rafael? Dame, pero no. Ey. Ah, estabas acá. ¿Qué pasa? Coco tuvo un infarto. ¿Cómo? No, no. No. Gracias por ver el video.